¡Hola, hola, copetones! Hoy os traemos el vídeo de... ¡Riri y accionando! A esto opinaban los extranjeros... Antes de ir a México. Vamos a por ello, tenéis el canal de la creadora bajito. México Anastasia. Y hoy les contaré sobre mis expectativas antes de llegar a México. México Anastasia, o sea, mola mucho. México Anastasia, pues vais a ver un poco cómo era lo que opinaban, ¿no? Todos tenemos algunas expectativas, imágenes, pensamientos, algunas ideas sobre los lugares que nunca hemos visitado. Yo pienso que ver un vídeo en YouTube sobre México es una cosa. Y vivir la experiencia... Es otra, totalmente. ...tus ojos, tus propios ojos, es totalmente otra cosa. Cactus, tequila, sombrero, aguacate... Estas son primeras cosas que vienen al mente ruso cuando escuchan algo sobre México. Creo que la mente del mundo entero, no más o menos. Como muchos rusos imaginaban que México es puro desierto y la playa. Pero... ¿Cómo equivocaba? Pero aquí hay montañas y mucho bosque. Es difícil de creer, pero yo nunca podría imaginar que este país tiene bosques de coníferes. Cuando llegué a Ciudad de México, fue madrugada. Y acuerdo muy bien que fuimos en el carro hacia la capital de Michoacán. Y lo que más me sorprendió en ese momento fueron las montañas. Yo estaba viendo estos paisajes, a estos árboles verdes y no podría imaginar que esto es México. ¿Dónde están árboles secos? ¿Dónde está pasto como café o medio naranja como pasto quemado por el sol? Estaba muy sorprendida. De hecho, fue diciembre y por eso obviamente el clima aquí está más fresco. Y de verdad, cómo me sorprendió ver montañas. Yo no esperaba que hay tantos. Sí, yo sabía que aquí hay volcanes. Pero nunca creí que desde el principio, desde el momento que bajo de León y voy en el carro, ya voy a ver estos bonitos paisajes. Para descubrir más de México tienes que ir. Yo no sabía o probablemente no podría imaginar que cada estado es que en el país. Con su propia cultura, gastronomía, tradiciones, arquitectura, se siente de verdad increíble cuando te encuentras en un mundo totalmente nuevo. ¡Qué bonitas palabras tú! En nuestro segundo país. La naturaleza es diferente y ambiente también es diferente. En la escuela había leído un libro sobre las naciones mágicas de América del Norte. Este libro contaba sobre el imperio maya de la región mesoamericana y sobre el imperio australiano. Yo también he estudiado eso. Para mí estos dos fueron los más interesantes de toda la historia de la humanidad. Admiré a las mayas por su amplio conocimiento de matemáticas y astronomía. De verdad yo no sabré en matemáticas, pero también son las mayas. Y acuerda que me sorprendían historias de las pirámides. ¿Cómo lo construyeron sin el uso de cualquier tecnología? Y al mismo tiempo me asombraban las historias de los aztecas y su juego de pelota que era considerado como el modelo del cosmos. Y el movimiento de pelota como un símbolo del sol y su viaje diario por el cielo. Y sí, yo sé que me van a escribir que México no es solo maestra azteca, pero en este momento solo conocí a estos dos. Sabía que México es tequila y mezcal, que gente aquí ama fútbol. Y afición mexicana es la más fuerte, más loca de, creo que de todos los países. De Rusia se fliparon a los rusos. Antes de venir por la primera vez aquí a México sabía que existen burritos, tacos, quesadillas. Igual que a la gente les encanta comer. Mira, la gente ya sabe más que aquí en Rusia. Pero, así les pongo, sí sabía que existen tacos, sí sabía la diferencia entre los tacos Tex-Mex y los tacos verdaderos. Pero nunca había probado tacos antes de llegar aquí a México. Porque en Rusia como tal en Moscú a este problema que comida nueva, comida extranjera y tan diferente, tan exótica, es muy complicado que se queda. Por eso mismo en Moscú no existen taquerías. No existe ni un lugar que de verdad te van a dar un taco verdadero. En comparación con lo que probé aquí en México, lo que he probado ya es decir que ni siquiera tenía una imaginación de un taco verdadero. Me imaginaba a los mexicanos con ponchos, sombrero, como en las fotografías de mi libro de geografía cuando tenía como unos 13 años. Pero en realidad ahora entiendo que mexicanos son muy diferentes. Y todas estas cosas como sombrero y ponchos son las cosas que compran puros turistas. Antes de llegar a México ya sabía que aquí a la gente les encanta picante, pero no sabía que tanto comen tanto. Que hasta las chuches, sí man. Sabía que iba a ser un poquito problemático al principio acostumbrarme al chile, acostumbrarme a los sabores mexicanos. Pensé que no iba a encontrar unos platos que no pican, pero sí, gracias a Dios existen platos que no pican. Gracias a eso yo pude probar, desde el primer día pude probar diferentes platillos. Y sí, lo que no esperaba es que mexicanos comen muchas más cosas picantes de lo que imaginaba. Nunca podría pensar en mi vida, ya les había dicho sobre eso, pero ¿cómo se puede poner salsas picantes y chiles a los dulces, a los chips, a la botana, a las frutas? Yo pensaba que solo agregan salsas y chiles a los platillos salados, pero no. De verdad, hasta bebidas existen con chiles y salsas. Es increíble entender que la mayoría de gente no imagina su vida sin chiles. Un mexicano verdadero en su casa va a tener un montón de variedades de chiles, de las salsas. Y de verdad, ya poco a poco entendí la necesidad de las salsas, del chile. Aunque yo siempre pido el chile que no pica, pero a mí me encanta agregarle unas gotitas del chile que no pica a mi vaso. En ese momento me siento como que le agrego un toque pequeño mexicano a mi comida. Y lo puedo disfrutar sin que me arde la boca. No dejo de sorprenderme como México combina altas cadenas montañosas con volcanes, playas de arena blanca con mesetas y cenotes. Y mi consejo para todas las personas que están viendo este video, probablemente que tú no eres de México. Y yo te voy a decir una cosa. Si vale la pena ir a conocer México. Por lo menos una vez en la vida, conocerlo real. Vivir esta experiencia increíble para tener una imagen verdadera sobre este precioso país. Y no solo guiar a lo que alguien te dice o que escuchas o veas en el video. Venir a México para darle un niegue al taco verdadero. Ver con tus propios ojos las pirámides. Y conocer esta historia que te dejará impresionado. Aprender mexicanismos y reír con esta gente que siempre sonríe. Muchísimas gracias por ver este video. Ay, me ha encantado. Maravilloso, chicos, la verdad. Bueno, familia, tenéis el canal de la creadora Jabaquito en la descripción. A mí me ha gustado muchísimo porque como siempre... Nos interpreta, nos identifica mucho, ¿no? También es como... Sí, nos identificamos muchísimo con ella. Es algo que de verdad se siente así. Nosotros ya sabéis que veíamos muchos videos de México antes de ir. Aparte teníamos una ilusión que pa' qué. Obviamente ahora que lo conocemos más. Pero es que es ir allí y todo cambia, pero todo cambia a mejor. A bien, sin duda. Y cuando te vas, te queda ese regustillo en la boca de ir. Quieres ir, 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 ¿sabes? Yo decía que es difícil de conseguir en el extranjero hacer comida mexicana bien. Pero obviamente si importas desde México. Que bueno, ya debería al igual ser congelado. Pero donde fuimos nosotros... No sé. Donde fuimos nosotros... No, muy bien, obviamente. Hay sitios que maravillas. Si la gastronomía mexicana en Europa, si buscas, hay un montón de restaurantes. República Checa, Croacia, Rusia, Ucrania... Tenéis nuestro video por aquí de cómo probamos con mi padre y con Alex, nuestro amigo, comida mexicana. Y la verdad que ese restaurante me enamoró. Exquisito, exquisito. Me enamoró. Fue lo más acertado de comida mexicana que hemos probado aquí hasta ahora. Es más, mi padre está deseando de ir otra vez. No para de decirnos cuándo vamos a ir, cuándo vamos a ir, cuándo vamos a ir. O sea, brutal. Chicos, esto ha sido todo. Dejar un buen like si os ha gustado. Suscribiros. Y nos vemos en el próximo video. ¡Mua!